Pero hablemos de otra cosa, un poco más tranquila. Digo yo, Mariana, si me dan esta que es hecha chispa, ¿no? Por algo, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que una revista en México sacó una publicación donde se lo vio dando un poquito a nuestro güero Castro, a su productor, el productor? Mira, ahí está, ahí está la imagen. Pues, por supuesto que la prensa ya se encontró a Mariana y le dijo, ay, ¿desde cuándo comparten sus secreciones, sus líquidos, sus líquidos, sus cantidades? ¡Oh! ¿Y desde cuándo te espantan un novio por un besito y un piquito? Bueno, pero no sabíamos. Y esto es lo que dice Mariana. Vamos. Me lo espantaron, m***a. Una de las primas, también se iba a morir. Mañana cuando salió la nota, ya tenía un WhatsApp de él y de mi oficina así de tun tun la foto y yo, ¿cómo? Pero además ni siquiera lo teníamos registrado porque fue una cosa muy rápida. ¿Y saben cómo son estas cosas? Está la cámara esperando a ver en qué momento sucede algo. Y en realidad nos despedimos. O sea, no pasó nada. Y fue como de, no, pues ya valió, ya. Imagínate, a mí me encantaría tener una madrastra así como tú. Qué padre, ¿no? Además, mira, a todo dar. No tengo hijos, soy a toda madre. No necesito que nadie me mantenga. Soy retrabajadora. Soy una buena persona. Tengo muchas virtudes. ¡Oh! ¡Nos cacharon! ¡Exacto! ¡Ah, de verdad! Claro, ella lo que lo está aceptando como diciendo, bueno, ya ni modo. ¡Nos cacharon! ¡Nos cacharon! Ya no podemos negarlo. Porque sí, es evidente que en la foto se ve que se están despidiendo de un beso en la boca. ¡Oh! Y qué bueno, porque de verdad que si me gustan solteros... Me gustó cómo se echa flores, Aileen. Me gustó, soy una buena mujer, soy trabajadora, soy chambeadora. Bueno, no se lo dice ella, ¿quién, Vero? Nosotros mismas tenemos que decirle, cómo me quiero, qué linda soy, cómo me gustó. Claro, si no, no lo decimos nosotras mismas, ¿quién? Bueno, porque lo sabemos, lo sabemos justamente. Y yo creo que el güero también lo sabe. Y sabe la calidad de vieja que es mi madre. ¿Y tú crees que el güero se va a espantar después de todo lo que ha vivido? ¡No! Es verdad. ¿Tú qué crees? Ahí hay barbacoa. ¿Hay barbacoa? Y de horno, además. ¡Ay, santísimo! Ojalá que les dure muchísimo. Ojalá que así sea.